Muy buenas gestioneros y gestoneras y bienvenidos a este vídeo de cuartos de final. Tengo muchas ganas de traeros este vídeo porque, fijaros, de 64 personas que había, quedamos ya 8 jugadores, ¿vale? 8 jugadores y nos jugamos a estar entre los 4 primeros. O sea, es bastante importante esta partida. Para mí, llegar ya a cuartos había sido un éxito, teniendo en cuenta que las otras que me presenté me echaron en segunda ronda. Y estaba muy contento. Se tiene que juntar, que seas bueno, que vayas teniendo suerte con las cosas. Se tiene que juntar varios factores para que vayas pasando de rondas. Entonces, dicho esto, os quiero comentar que en esta partida, esta partida que hay aquí ya preparada de mago contra Pícaro Tempo Último Aliento, que es el mazo que usamos en este torneo, pues es una de las mejores del torneo. Para mí, igual la mejor. O sea, con eso os digo todo. De las más bonitas, de las que más disfruté jugando. Para bien o para mal. Salga bien o salga mal. Que lo vamos a ver a continuación. Pero es muy bonita de ver y yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo los que os queréis ver esta primera partida con calmita, completa, porque la recomiendo mucho. Me parece preciosa las decisiones, todo. O sea, con misplays, sin misplays, como queráis decirlo. Que podía haber jugado mejores de uno o de otro, ok. Pero es una partida que mola. Y os recomiendo que la sigáis entera porque de verdad está muy bonita, chicos. Poco más que decir, no sin antes... Quiero empezar... Bueno, decir eso. Que me ha aboneado el Paladín Murlocs. Quería decir antes de nada. Que nos queda el Pícaro Tempo Último Aliento y el Brujo Zoo. Que son dos mazos que se asemejan bastante. Y en el tema de que hay que tener la mesa controlada, no sé qué, no sé cuál. Y bueno, el Pícaro Último Aliento es mi apuesta personal y el Brujo Zoo es un mazo más seguro, ¿no? El Paladín Murlocs, que es el que no vamos a poder usar en este torneo, es, por así decirlo, el bonito. Está el bonito, el seguro y el personal en este torneo. Bueno, antes de empezar con el vídeo, que sé que tenéis muchas ganas, la tontería del día. La tontería del día de hoy, chicos, es que he estado pensando en los viejos tiempos. Y cuando uno era pequeño y uno tenía sus juegos de mesa, ¿no? Y me acuerdo el juego este del policía, que era un mono, ¿no? Y tenías que ir comprando y vendiendo acciones. Eras como accionista. Sí, sí, el Monopoly, que era el Monopoly, sí. Entonces, ese juego estaba muy bien, muy bien, muy bien. Vaya la que se ha tirado. Este es del Paleolítico. Entonces, muy mal, muy mal, chicos. Pero bueno, lo que quiero deciros es que hay mucha gente que está diciendo ahora, ahora los niños no son como antes, no juegan a los mismos jugadores de mesa, ahora no hay más que tablets, móviles, no sé qué, se dedican a jugar con los móviles, no sé qué. Y yo pienso, pero si hace 20 años los niños también juegan con los móviles. Sí, 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 hace 20 años, sí, sí. Si no, ¿qué hacíamos con los Playmobil? Pues Play con el móvil, Playmobil, la palabra lo hice. Y me pego un tiro. Bueno, para los que estoy diciendo por qué tengo que decir esto, por qué tenéis que aguantar esto. Tú lo has querido. Es lo que os puedo decir, chicos. Habla muy bien Valira, tú lo has querido. Si no, no haber entrado. Bueno, nos deseamos suerte. Yo se la he deseado antes, él me da suerte. Y la mano es malísima. Si os habéis fijado, la mano es penosa. Tenía un Argus, una Taumaturga y un Porrazo. Y bueno, la cambiamos a una cosa que tiene un color más bello, podemos decir. Es cuidar al Genta para iniciar, es perfecto. Y mirad, turno 2. Ya esto ya se ha quedado nice. Nice, nice, nice del Paraguay. O sea, esto ya es precioso. Ya vamos teniendo curva, tenemos cosas para quitarnos. Ojo, ojo ahora porque nos ha metido el libro y tendremos que decidir si charlatán o arma. Sinceramente, esta partida la juego muy rápido para mi gusto. O sea, en los torneos normalmente juego lento pensando las cosas. Esta partida la jugué muy rápido. Que revisionándolo un poquito y tal, me he dado cuenta de que la jugué muy rápido esta partida. Igual por eso hago un misplay que podía haber evitado pensando las cosas dos veces. Vale, él juega muy lento. Su turno se dedica solo a quitarnos el escudo de la Argenta. Y nosotros tenemos, fijaros, buen combo para petarme esa al menos, podemos decir. Entonces viéndonos así, la cosa es bonita. Queda más bonito todo. Y a ver que juega él. No sabemos si es Tempo, si es... Bueno, ha sacado el libro. No debería ser... No debería ser Freezer. Podría ser Tempo o una versión un poco más controlera. De mago. Entonces andamos con esa duda. En principio pienso que será Tempo. Es mi idea al ver el libro. Se lo está pensando, fijaros. Nosotros tenemos tres cartas. También tenemos que pensar menos que el que juega con ocho cartas. Nuestras jugadas, fijaros, están muy claras. O puñalada o porrazo sangre fría. Según lo que nos interese. No hay más. La que robemos. Vamos justos de robo. Pero tenemos el charlatán. Y tenemos el huevo runico. Por lo tanto son dos cartas que vamos a obtener de la mesa. Además de la que robemos. Tarde o temprano esas cartas las vamos a robar. Salvo que no la silencie. Que no está muy en el meta. Así que... Vale, despierta llamas. Es una carta dura de ver. Con moneda. Ojo a donde va. Ya veréis. Esto duele. Pero más duele lo que nos ha entrado. O sea, ha gastado el despierta llamas para sacar la moneda. O sea, no tenía nada más y ha tenido que jugar así de forzado el pobre hombre. Nos da un despierta llamas. Es Tempo contra Tempo. Por eso ya la partida para mí ya es preciosa. Y nos vendría muy bien que hiciese el daño al... Ahí. Pero bueno, hace uno. Buscamos que haga el segundo daño. Hace los dos a cara. Y tenemos que sacrificar a la argenta. Que bueno, es un mal menor. Pero hubiese estado mejor no sacrificarla, ¿no? Tenerla en mesa. Y tenemos buena mesa. Ahora, la cuestión es, ¿qué nos limpia él? ¿El 4-2 o el 2-4? O sea, ¿qué le sale más rentable limpiarnos? Pues, desde mi perspectiva, él nos jodería más teniendo el raptor en mano que nos limpiase el 4-2. Otra cosa es su perspectiva. Él no sabe si lo que tenemos son hechizos, si son esbirros. Solo tenemos dos cartas. O sea, mucho hechizo tampoco le vamos a poder meter. Así que ahí está la duda, chicos. Yo creo que a mí me jodería más que me limpiase el 4-2. Fijaros, prefiero perder el despierta llamas. Que es una cosa muy rara. Preferir perder el despierta llamas antes que otra carta. Porque el despierta llamas, como sabéis, es una carta con mucho valor. Entonces él está pensando qué nos jodería más quitar. O sea, el problema es que no sabe nuestras cartas. Es evidente. No sabe nuestras cartas y no sabe si irá por uno o por otro. Y bueno, aquí vamos a ver a dónde va. Tendrá que decidirse por algo. Limpiar los dos es algo muy difícil. Podría ser, podría ser, pero es difícil. Y nos va a limpiar el despierta llamas. Decide curarse en salud. Limpiarnos el despierta llamas. El despierta llamas. Y bueno, tenemos un turno perfecto con raptor y arma. O sea, Argus es muy bonito. Fijaos, punto importante de la partida. La acabamos de dejar en 15. En 15. Un momento importante. Le hemos bajado ya media vida. Yo os digo, la partida esta me parece preciosa. Yo creo que la vais a ver y vais a coincidir conmigo. En que es la más bonita que os he traído el torneo. Bueno, para bien o para mal. Se gane o se pierda. Pero preciosa. Hay cosas que no se pueden discutir. Vale, otro despierta llamas. Acaba de gastar los dos. Y tenemos un problema. Bueno, un problema relativo. Nos podemos bajar el despierta llamas con... Fijaros, nos lo podemos bajar con raptor y arma. Pero nos ha entreviscerar. Lo cual ya es en plan, respiro. Y aquí para. Aquí para. Entonces si para y piensa algo es que puede jugar algo más. ¿Qué puede jugar? La explosión arcana esta que te hace dos de daño. Y le caen dos bolitas. Que una es probable que vaya al raptor. Por una de maná. O los misiles arcanos es la otra opción. Que de 5, 3 tendrían que ir al raptor para que le saliese bien. Entonces estamos ahí en ese... Está en la duda de si tirarlo o no. Y se la juega a misiles. Nos jodería bastante que nos quitase el raptor. Y... Y nos lo quita. O sea, eso a mí me duele. Vale, pero robamos... Fijaros, dos cartas seguidas. Dos invocadores crepusculares. Y gracias a tener el eviscerar que tenemos. Podemos quitarnos... De buena manera el despierta llamas. Porque si no la única opción hubiese sido el porrazo de volverlo. Y ver qué pasa luego. Entonces, hacemos mesa con el 1-1. Que no es que sea muy fuerte. Pero es lo que tenemos. Vale, juega a vermis. Aquí la duda de si tradear o no. Si sacar el 5-5 o no. La carta que robamos es realmente genial. Robar la taumaturga ahora mismo. Nos va a dar otro de estos. Que es otro 1-1 por 1 de maná. Que nos va a sacar un 5-5. Y decido tradear. Decido tradear ahí un punto. Y así me saco sus birros más fuertes. La mesa es bastante buena la que hemos dejado. Y bastante pesada. El problema es que... Me estaré dando cuenta ahora. El problema es el fogonazo con 5 de daño. Por el Draco. Ese es el problema. Que si se lo saca... Nos puede dar la vuelta a la partida perfectamente. Nos tradea primero con la vermis el 1-1. Y ya está. Fogonazo y a la cara. Y nos rompe muchísimo la partida. Yardio, ya aquí estoy con el culo apretado. Realmente yo creo que lo hubiese jugado ya si tuviese el fogonazo. Hubiese hecho ya la jugada. Yo aquí estoy sufriendo, ¿eh? Aquí estoy sufriendo bastante. Porque no me saca carta, no sé qué. Pero pienso ya. El fogonazo lo hubiese jugado. La jugada es demasiado nítida, ¿no? Como para ver el... El 1-2 al 1-1. Si hubiese tenido fogonazo hubiese caído. Entonces, a ver cómo juega él al final. Vale, nos tradea ahí. Mal rollo. Y ventisca. No es fogonazo. Duele, pero no es lo mismo. Seguro que me entendéis. Nos limpia uno encima. O sea, duele todavía más. Y a ver cómo salvamos esta situación, chicos. Porque no es nada fácil. No es nada cómoda. El tradeo es claro. Y bueno. La taumaturga en 1-1 de vida no me gusta nada. Estoy dudando. Aquí ya sí que tengo dudas con esta jugada. Hago el porrazo. Y Argus. Con esto, gano muchísima mesa. Fijaros en lo mismo como está. Si no me limpia, he ganado. Lo único que haya robado el fogonazo ahora. Porque si antes no lo ha tirado, no me creo que lo tuviese antes si no lo hubiese jugado. Entonces, que haya robado el fogonazo ahora, o una segunda ventisca. Es lo único que le puede salvar, así a simple vista. Y vamos a ver cómo lo intenta resolver él. Lo único que hace una limpieza en área, al menos. Roba carta. Juega el libro. Yo aquí pienso que ya está esto hecho. Porque, digo, está buscando el milagro en el libro. Pero no. Ha robado la descarga de escarcha. Y con eso le va muy bien para aguantar un turno más en partida. A ver qué nos da el rufián. Digo, una bola de fuego. Qué bonita sería. Y nos da algo parecido. No es una bola de fuego, pero se parece. Sumando el daño, si os fijáis, no llegamos. Porque son 7, 8, 12. La puñalada no la podemos usar a cara. Renovaremos arma. Podría haber jugado el aliento de dragón al... Al draco. Pero está ya en 9. Tengo buena mesa. Del 1 a 1 va a salir un 5, 5. Qué cerquita estoy de acabar. Qué cerquita estoy de acabar. Vamos a la cara y hasta donde lleguemos. Me falta nada, en verdad. O sea... No juegues la puñalada, hijo. Guárdatela. Que puede haber tiempos peores. De hecho, no la juego. Y bueno, 4 con arma 5. Estamos a 2. Si nos deja 2 de daño ahí en la mesa. Triunfamos. Con 2 de daño que nos dejemos triunfado. Ojo que nosotros vamos estando a 18. Y la tontería estar a 18 es muy tonta. Porque ya estamos trayendo mucho con la cara. Con las vermis, no sé qué. Y al final, pues la vida baja. Bueno, él tiene un marrón. Yo pienso que él vuelva a estar sin fogonazo. Porque no lo ha tenido. Y tiene un marrón otra vez en la mesa. No sé cómo se puede librar de esta ya. O sea, estoy un poco... Ya hasta las narices. Estoy yo ya en plan de... Déjame, déjame acabarte. Que llevo intentando acabarte. Saca eso. Mal rollo. Nos destapa eso. A un mal rollo. A un mal rollo. Y ojo a lo que viene. Cono de frío. Se ha acabado del libro, evidentemente. Nuestra DEA. Y saca reflejo exacto. Lo que nos faltaba. Porque con el arma... Con el arma íbamos a llegar poco a poco. Venga, segundo rufián. A ver qué nos das ahora, amigo. Fogonazo. No es que sea definitivo. Porque una bola de fuego hubiese sido definitiva. Pero viene bien. Viene muy bien este fogonazo. Tengo el aliento de dragón 1 de maná. Pero no quiero revelar mis jugadas. Si él se queda a 2, se va a quedar muy cagado. Digo, vale, tranquilidad. Al turno siguiente. Me quedo a 1. O sea, necesito 1 de daño más para el turno siguiente. Pero viene... Viene lo que viene, señores. Viene Yogg-Saron. Se saca Yogg-Saron de la... De la chistera. Empezamos mal. Ha robado una carta. Nos ha hecho una emboscada. Bajo tierra. Pumba. Abanico y cuchillos. Ya nos ha limpiado uno. Pullazo. Al mío no, por favor. Vale. Azote. Azote. Al mío no. Vale, va el suyo. Va muy bien. De bueno, se ha puesto armadura. Que el que se ponga armadura nos jode. Se ha puesto un taunt. Ya van siendo cosas tontas. Ha robado muchísimo, si os fijáis. Ha robado ya 4 o 5 cartas. Y estimular. El estimular es definitivo, chicos. Porque sin el estimular tendríamos más opciones. Pero con el estimular ese le damos 2 de maná. Para limpiarnos el 5-1 a gusto. Entonces la partida, ya os digo. Va cogiendo un tinte que a mí me parece muy bonito. Esta partida. Y un agente. Un agente es buena carta. O sea, si lo pensamos, nos puede ayudar. De hecho, creo que la debería jugar. Creo que voy a hacer puñalada ahí. Aunque la limpiase con el arma. Es lo que voy a hacer. Y jugar el agente. Tengo que hacer mesa, de alguna manera. Es lo único que me queda. Y bueno, volvemos hasta las 6. Ahora estoy yo pensando. Me cago en mi vida. Si no se hubiese puesto ese azote. Ese plus de armadura que da el azote. Ya la habríamos acabado. Porque tendríamos daño con el agente. Y el aliento para haberla acabado. Sin esos 3 de armadura que se puso. Entonces, veremos cómo salimos de estas, chicos. Me pregunto. Ojo. Ojo. Vale. Aprendizas hechicera. No me preocupa. Vermis. Bueno. Aquí se va a venir la de los hechizos del siglo. Tomo de cabalista. Yo rezando porque no le entra un secreto de protección. ¿Qué nos vale? Pues hemos jugado un eviscerar. Que le tiramos al... Al despierta llamas. Cargar no tenemos. Pues que nos deje este vivo y un milagro. Eso es lo que nos vale. O el otro eviscerar. Siento no hacer recuento de qué nos vale. Misiles arcanos. Nos quiere matar el agente. Tenemos mucha suerte. Y nos deja vivo la gente. No. No. No nos lo deja vivo. Entonces. Llegaos a este punto. ¿Qué nos vale? Fijaos cómo está el panorama. Dieciocho. Dieciséis de vida ya. Seis. Nueve. Diez. Bola de fuego. Y adiós. O sea. Nos valen muy pocas cosas. Tal vez que nos valga. Por lo que he dicho. Un eviscerar. Y creo que en este mazo. Si os fijáis en la lista. No llevo nada más. Si os fijáis en la lista. Que os he dejado ahí abajo. En la descripción. La guía y tal. No. No me vale nada más. Creo que es el eviscerar. Es lo único con impacto. Que tengo. Entonces. Vamos a ver. Lógicamente. Eviscerar. Tenía que salir. Me quedo flipado. O sea. Sinceramente. Creo que es la única carta. Que nos valía. De las que recuerdo el mazo. Y me da para acabarle. Llevaba mucho sufrimiento encima. Mucho tiempo buscando ese eviscerar. Porque le podíamos haber acabado. Con ese eviscerar. Desde hace un rato. Y al final entró. Al final. En el último momento. Porque yo creo que ya no tenía más tiempo. Nos entró el eviscerar. Le digo. Hay que demasiada suerte he tenido. No sé qué. Y bueno. Hablamos un poquito. Y nos vamos a por la segunda partida. Vamos a avanzarlo un poquito. Y la segunda partida. Tenemos que ganarle con el brujo. Ojo aquí. Porque aquí después del eviscerar. Vengo. Encendido. Vuelvo a ser contra jaína. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Pero ya os aviso. Vengo encendido. Y vais a ver cosas un poco raras. Vale. Quito esas dos. Eso es normal. Hago buen. Fijaos que bien la curva. Y me tocan los gemelos. O sea. Los gemelos. Del. Del setún. No. Sino los gemelos de las parejas. No me gusta que sean parejas. Porque te da menos variedad. Me tocan una argenta. De primer robo. Pero. Ya os digo. Vengo encendido. Encendido. Y. Y para encenderme más. Meto los diablillos. Que me dan el fuego. Y me enciendo más. Entonces. La jugada buena hubiese sido la argenta. Evidentemente. Meto argenta. Me guardo un diablillo. Y así. Al turno siguiente. Para tradear. Tengo con uno. De la argenta. Si meto el lobo. Con dos de la argenta. Para algo. Vida tres. Con el diablillo. Para algo. Vida cuatro. Con lobo y diablillo. O sea. Tenía para todo. La jugada buena. Quiero a la argenta. Pero como os he dicho. Vengo encendido. Y digo. A tomar por saco mi vida. Vamos a andarnos con pocas tonterías. Fuera. Cara. Vamos a ver lo que juega él. Yo os digo. Imparable. O sea. No sé por qué. Me encendí muchísimo. Yo os digo. Creo que por ese último top. De que vale viscerar. Y ya digo. Hasta el fin. Todo bestia. Aquí creo que también. Es otro pequeño misplay. No son misplays importantes. Pero son misplays. Creo que debía haber puesto la argenta. Al lado del lobo. Para tener de nuevo. El ataque con todo. O sea. Un ataque más variado. Pero decido jugar así. A lo bestia. Ya os he dicho. Estaba encendido. Le hemos dejado ya en 14. Tenemos un guardia apocalíptico ahí. Tenemos un vendedor oscuro. Que nos puede dar más daño. Entonces. No. No quiero usar. La verdad es que no sé por qué. Me decido por jugar así de bestia. Y a ver. Pues jugaremos el vendedor. Imagino. Que nos cuadra bien de mana y de todo. O sea. Es que nos ha salido esta partida. Prácticamente perfecta hasta ahora. Un fuego de alma. Lo vi un poco heavy. Espiral mortal igual nos ayuda más. Pero no. Fuego de alma. O sea. Aquí ya sí que lo pienso dos veces. Digo. Primero ataco y luego meto la argenta. Para que le dé el daño extra. Y nada. Aquí no requiere mucho más. Chicos. Simplemente. He notado que tenía una mano muy 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 buena. Y he querido exprimirla al máximo sin pensar para que él no tuviese tiempo de reaccionar. Eso es lo que he querido con esta partida. Entonces veremos si nos termina de salir o no. El tomo de cabalista es muy lento. Pero no os penséis que aquí acaba la cosa. No os penséis que aquí acaba la cosa. Que él se va a defender. Pero bien. Con uno de maná. Porque como tiene la señorita esta. Puede exprimir ese uno de maná. Nos mete. Explosión arcana al lobo. Gratis. Lanza hielo ahí para cortarnos el rollo. Nos destruye el diablillo este. Y nos trae ahí. Total. Nos ha dejado en dos de daño. Pero robamos sobrecogedor. Y ya con todo el daño que tenemos. Acabamos partida chicos. Un poco bestia esta partida. Él lo ha debió flipar un poco. En plan de joder vaya abuso. Porque nos ha entrado todo seguido. Encima lo he jugado de la parte más. Más agresiva que podías lo he jugado. Y bueno. Así es como conseguimos colarnos en semifinales del torneo. Chicos. El próximo día las semifinales. Y estamos ya a puntito de jugar por premio. Porque hay premio por primer puesto. Premio por segundo puesto. Así que estamos ya a un paso de ganar el próximo. Si en el próximo vídeo sale bien las semifinales. Pues tendremos premio. Y ya os dije que lo iba a sortear si me toca algo entre los suscriptores. Ya veré como lo hago. Una idea. Pueden ser. Si quedo segundo cinco sobres. Si quedo primero 20 euros en Battle.net. Y si no quedo. Pues si caigo en semifinales. Es lo que toca chicos. Otro día más. Entonces. Ya os digo. Mañana guías. Mañana guía. Mejor dicho. Y dentro de dos días. Volvemos con las semifinales. Espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia me la podéis dejar aquí. Yo os leo. Sabéis que incluso respondo si puedo. Entonces. Poco más que decir. Que me alegro de compartir esta experiencia con vosotros. Y nos vemos en el próximo. Hasta mañana.